Vamos mi varina construyendo los sueños y la esperanza para un futuro que soy Vamos caminando de la mano, todo junto como hermano, unidos con gran amor Alzalamos por nuestros niños y abuelos, el campesino y el obrero, viva la revolución Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde